Pues hay eventos de talla internacional como este Festival Internacional de Teatro Puebla, Héctor Azar, que llega a su cuarta edición y que también es un evento que va a tener una duración de varios días, en donde estaremos del 21 al 30 de noviembre entregando una oferta cultural muy importante y que forma parte de una estrategia más amplia del gobierno de Puebla y del gobierno de la República, de fortalecer el tejido social, de poder no sólo combatir las causas de la delincuencia, no sólo los efectos de la delincuencia, sino también sus causas. Y en este sentido le agradecemos a Rafael Tobar, al Ayuntamiento de Puebla, que encabeza mi amigo Tony Gali, su participación. Estarán 12 países representados, Alemania, Argentina, Chile, Dinamarca, España, Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Rusia, Brasil, República Checa y por supuesto México. Vamos a tener ocho foros diferentes. Gracias por compartir con ustedes que hace ya algún tiempo suscribimos un convenio de colaboración y tal vez en ocasiones se piensa que es un documento más y que no tiene soporte y sin embargo a mí me da mucho orgullo el que lo hayamos podido traducir en acciones, en proyectos, en obras que se están reflejando a lo largo y ancho del Estado. Y en este sentido, el día de ayer inauguramos el Museo del Ejército y la Fuerza Área Mexicanos, donde hubo una participación directa del CONACULTA. Tenemos, por supuesto, otros proyectos culturales en puerta. Por ejemplo, Rafael Tobar desde hace tiempo ha planteado un Museo de la Evolución y es un proyecto que a mí me anima mucho. Siempre tenemos la visión de rescatar patrimonio cultural, rescatar espacios públicos y, por supuesto, darles un uso, que no puedan simplemente ser espacios muertos o que sean simplemente espacios que vayan a estar ahí muy bonitos durante un tiempo y después puedan caer en desuso, sino garantizar que sean parte de todo el trabajo que estamos haciendo de construir una Puebla diferente y mejor. Contemporánea. Sobre todo, estar en Puebla refresca porque siempre hay algo nuevo que ver, hay algo nuevo que hacer y, sobre todo, hay algo nuevo que compartir y trabajar conjuntamente. Como decía el Gobernador hace un momento, hace aproximadamente un año, año y medio, firmamos un convenio que en ocasiones estos documentos se convierten meramente en un documento formal donde se enuncian las buenas intenciones, pero que en el caso de Puebla se ha convertido en un auténtico programa de trabajo. Es así que tenemos cubiertas ahí todas las áreas del trabajo cultural, desde la promoción del libro y la lectura, los museos, las exposiciones, el trabajo artístico, la protección del patrimonio cultural, de la infraestructura, en fin, todas aquellas áreas que han permitido que podamos tener un trabajo realmente intenso y realmente con resultados muy evidentes. Ahora, sumado a este trabajo artístico que se manifiesta prácticamente en todas las disciplinas, a través de todos los festivales en los que conjuntamente trabajamos, está también un tema muy importante que es el de pensar hacia adelante y la construcción de infraestructura. Yo creo que el Gobernador ha tenido una muy buena orientación desde el principio, en la que coincidimos nosotros plenamente, pero que en el caso de Puebla se hace todavía más evidente y más importante. Sin duda alguna, uno de los estados de la República con mayor patrimonio cultural. Y en ese sentido, el Gobernador yo creo que ha tenido muy claro que hay que crear y construir infraestructura cultural cuando se necesita, pero dar prioridad a que la que ya existe se tiene que aprovechar, aquella que por razones históricas ha sido legada y que con el tiempo se va deteriorando, que hay que invertirle e incorporarla a nuevas necesidades culturales.